Tras conocerse las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el magistrado presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, el gobierno del comandante Anel Ortega ha tomado medidas que afectan a Rivas y sus familiares, incluyendo el cese de su hermano Harold Rivas como embajador de Nicaragua en Costa Rica y la esposa de este, Jenny Pérez, como cónsul general en ese país. Y para analizar estas decisiones del gobierno nos acompañan hoy en el estudio el exvicecanciller y político opositor Víctor Hugo Tinoco y el exdiputado liberal Eliseo Núñez. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Víctor Hugo, ¿cómo se puede interpretar esta decisión del gobierno del presidente Ortega de cesar en su cargo como embajador a Harold Rivas tras 10 años ocupando ese puesto en Costa Rica? Mira, yo creo que esa decisión de Ortega de quitar a Harold Rivas ahí de San José es un tiro que trata de matar dos pájaros, de un solo. Por un lado, protege a Harold Rivas del avance de la investigación que ya formalmente la fiscalía está impulsando, porque no hay duda de que mucho tiene que ver este Harold en toda la riqueza que Roberto Rivas amasó. La investigación ahorita es con Roberto Rivas. Es contra Roberto Rivas, pero estos 10 años ha estado su hermano ahí. Ha sido el embajador. Entonces no hay duda de que debe tener mucha relación o mucha información. Entonces, lo protegen, le quitan información a la investigación TICA. Eso por un lado. Y por otro lado, creo yo que Ortega de manera equivocada piensa que puede utilizar la salida de Harold Rivas como señal de ir flexibilizando, como señal hacia los gringos y hacia la comunidad europea, hacia la comunidad internacional que lo está presionando porque destruyó el sistema democrático de Nicaragua y tiene que permitir que se restablezca. Entonces creo que es una señal que en su psicología a lo mejor él piensa que se va a leer como que fuera algo importante. Pero creo que se equivoca totalmente porque nada tiene que ver eso con todo lo que se necesita hacer en Nicaragua para que vuelva a haber una vida democrática y una vida de intolerancia en este país. ¿Crees vos coincidir que también es un mensaje de parte del gobierno de Ortega de cara a unas mejores relaciones con Estados Unidos? ¿Esta decisión que se ha tomado en torno a Harold Rivas y su esposa? Bueno, mira, yo coincido totalmente con Víctor Hugo, pero con un matiz. El objetivo principal es proteger a Harold. Y más allá de Harold Rivas, o sea, es irle bajando el perfil lo suficiente como para que pasen desapercibidos en los próximos meses o años. Evitar que se les habrá más causas, evitar de que sean visibles para que otros países puedan repetir lo que Estados Unidos ha hecho en contra de Roberto. Y sí, pues, como algo, como un bono adicional, el tratar de venderlo, o sea, no es de dar la señal, sino de venderlo como la señal, como una señal para los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión en las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica, que se han mantenido bastante frías desde que Ortega asumió el poder hace ya 11 años? Es decir, ¿podría significar esto también algún tipo de guiño hacia mejorar las relaciones con Costa Rica? No veo que vaya por ese lado, fíjate. Yo creo que está más directamente vinculado a todo el tema de proteger a los Rivas, como dice Eliseo. Porque si las señales con Costa Rica ya no deberían de ser muchas. El próximo viernes ya hay un fallo de la AIA que va a definir cómo quedan todas las cosas. Cómo queda la frontera en el Pacífico, cómo queda la frontera en el Atlántico, cómo queda el tema de los problemas en el río, la demanda que no hizo Costa Rica. ¿La indemnización? ¿Cuánto le vamos a pagar? La indemnización, etc. Entonces, en ese sentido no veo que eso sea una urgencia. De tal manera que pienso que son las otras razones, básicamente. Harold se mantuvo en el cargo durante 10 años como diplomática. Su esposa también era consul general en Costa Rica. Periódicos como La Nación han hecho grandes investigaciones sobre el estilo de vida del embajador en Costa Rica. Lo acusan de abuso de poder, de nepotismo. Es decir, ¿por qué se mantuvo tanto tiempo Harold Rivas en esta posición como diplomático con estos señalamientos? Pues la verdad es que lo mantienen porque le era útil. Ahora le es útil quitarlo. Yo sostengo de que el poder en este país se ha concentrado tanto que las cosas pasan porque le son convenientes o no le son convenientes a Ortega. Es decir, Rivas era corrupto, Rivas abusaba de poder, Rivas era nepótico, Rivas tenía un estilo de vida que dejaba muy mal parado en Nicaragua. Pero le era útil mantenerlo ahí para mantener su correlación en el Consejo que le permitía que Roberto leyera las actas como Daniel quería que se leyeran, no como Roberto quería que se leyeran. Ahora viene el tema de la sanción de Estados Unidos, necesita bajarle el perfil a Rivas y vender eso como que está cediendo algo. Entonces lo hace. Aquí el tema es que Ortega básicamente mueve sus fichas a su gusto y antojo. No tiene que ver con la voluntad de nadie más, no tiene que ver con leyes, mucho menos que tenga que ver con la voluntad de los Rivas o de cualquier otro. Hasta ahora el gobierno mantiene silencio en relación al magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, después de que el 21 de diciembre Estados Unidos diera a conocer estas sanciones. ¿Cómo calificas este silencio oficial de parte del Ejecutivo? Si es que efectivamente, si revisás cuáles son las señales, entre comillas, de Ortega, la primera señal es no decir nada, quedarse callado durante varias semanas con respecto a Roberto Rivas. Y la segunda señal es esta que viene de quitarle al hermano. Yo sigo pensando que Ortega está efectivamente en un dilema, en un dilema, o sea, está metido en una situación complicada porque él todavía piensa que puede vender hacia afuera, vender hacia la comunidad internacional, que haciendo algunos cambios, algunos retoques, entendiéndose con algunos partidos colaboracionistas en el Parlamento, pero sin hacer cambios reales de fondo, sin permitir elecciones realmente limpias y libres, que él va a poder flotar y salir adelante. Y yo creo que ahí es donde se equivoca. Porque el problema de él es que ahora el tema de las elecciones farsas versus elecciones verdaderas es un tema no solo de Nicaragua, es un tema latinoamericano. Si vos te fijás, en Venezuela la discusión es la misma. ¿Va a ser esa elección que va a venir ahí una farsa o es una elección que puedes considerar verdadera? Entonces, el tema está demasiado central en la opinión pública internacional, en la opinión de los gobiernos y de los poderes internacionales, que hace que se le vuelva difícil a Ortega seguir jugando a vender farsitas, a vender pequeñas farsas, pues, o farsas a medio gas. Pero ¿qué puede hacer el comandante Ortega en esta situación? Es decir, tenemos un personaje, Roberto Rivas, que como se dice popularmente, sabe mucho. Él es el que ha manejado toda la destrucción del sistema electoral en Nicaragua y es el que ha organizado las denuncias de fraude que ustedes como oposición han hecho. Fíjate que incluso Roberto representa no solo eso, sino que él en el Consejo Supremo Electoral garantiza que la gente no vaya a votar y no participe. Entonces, cuando a Ortega le convenía la abstención, que fue dos, tres periodos atrás, Ortega usaba a Rivas como la cara que ponía para que la gente desconfiara del sistema. Esa es otra razón por la cual Ortega ahora puede deshacerse de Rivas, porque la abstención que Ortega antes provocaba se le convirtió en un boomerang. Se volvió en un peso muerto de tal magnitud que las elecciones ya, si eran poco creíbles, ahora son cero creíbles. Los que llegan a votar saben que solo son los del frente y que tienen que asignarle votos a los otros partidos. Básicamente son unas elecciones de sparring, pues, o sea, es el boxeador el campeón entrenando con un par de sparring y eso es a lo que juega Ortega. Y Rivas se encargaba de dar el conteo de eso, entonces provocaba unas abstenciones horribles antes y ahora la abstención se convierte en el peso muerto más importante que Ortega ha tenido, porque le define ahora cuál es su verdadera oposición a Ortega. La abstención en realidad le causa un problema y Rivas, si se mantiene ahí, es un tema de abstención. Pero, ¿cuál es el problema de fondo de Ortega? El hilo común que tiene el Frente Sanerista es el antiimperialismo, porque ahí vos te encontrás gente con pensamientos de ultraderecha adentro del Frente Sanerista y hay gente que tiene pensamientos de izquierda, pues, desde Orlando Núñez con un pensamiento de izquierda bien claro, que lo tenés ahí, hasta gente, por ejemplo, como Manuel Coronel, pues, que cuando vos lo oís es un pensamiento de derecha, pues, el que vos tenés. Pero el hilo común es un odio visceral contra los Estados Unidos. ¿Cómo le explica Ortega a su base que Estados Unidos le dobló el brazo? Por eso es el silencio de Ortega, porque no tiene manera de explicarle a su base que Estados Unidos le dobló el brazo. Y por el otro lado, él siente temor de despotricar en contra de los Estados Unidos, porque sabe que las consecuencias es convertir a Nicaragua en un Venezuela light, en algo que ya lo estamos viendo en Venezuela, donde hay serios problemas por el aislamiento internacional del régimen y que Nicaragua empezaría a pagar esas consecuencias. Solo por eso es que incluso, por ejemplo, vos revisás el Bancorp y ya en enero amaneció sin Francisco López en la directiva del banco. Esa es una cosa que ya te llama la atención. O sea, Ortega está poniendo fichas para mantener a la banca. Ha aumentado bastante los depósitos en el banco corporativo a partir de la plata que se ha ido retirando de los otros bancos. Ese es un punto importante, Víctor Hugo. ¿Qué señales debería mandar el gobierno de Ortega hacia Estados Unidos para lograr unas mejores relaciones con Washington? Es decir, tenemos NICAP, tenemos la ley global que se utilizó para imponer las sanciones a Roberto Rivas y también está esta amenaza hacia PDVSA, que es la empresa socia de Petronik y de lo que es Albaniza. Hay muchos intereses económicos de parte del régimen de Ortega que están en juego a partir de estas decisiones de Estados Unidos. ¿Qué señales debería enviar el gobierno no solo para garantizar o evitar más sanciones, sino mejorar las relaciones con Washington? Mira, yo creo que a Ortega le tiene que caer el 20. Él está realmente en un dilema. Todo el camino que escogió desde el 2007 y que profundizó en el 2016, cuando corrió al Parlamento, corrió a la oposición de las elecciones, hizo sanganadas, como se dice, en términos de destruir la institucionalidad democrática del país, todo ese camino ya no tiene salida para ningún lado. Por lo tanto, si se mantiene en esa posición, va efectivamente a un precipicio. Va a un precipicio. Por las circunstancias internas, económicas, sociales, políticas y por las circunstancias internacionales. Entonces, un camino es seguir hacia ese precipicio y llevar a su régimen, y desgraciadamente al pueblo nicaragüense también, a un despeñadero, o buscar una salida en donde él sabe que puede tener un espacio, si no él, sectores de su grupo político o económico, pueden tener un espacio para jugar en la política nicaragüense. ¿Pero cuál sería esa salida? ¿Convocar unas elecciones? ¿Elecciones libres? Es que yo estoy convencido que en unas elecciones libres, si Ortega le cae el 20, que en unas elecciones libres, él, sin duda, su fuerza política va a seguir siendo importante en este país. Y desmontar el control que él tiene de la institucionalidad del Estado restante, aparte del Ejecutivo y del Legislativo, desmontar ese control del Poder Judicial y de otros poderes, no va a ser tan fácil, va a tomar algún tiempo. Entonces, el problema es que él está en ese dilema, o sigue caminando hacia el despeñadero, o da señales verdaderas. Entonces, por eso vos preguntabas, ¿cuáles son esas señales? Entonces, efectivamente, las señales son, con claridad, tiene que decir, vamos a elecciones libres. Aquí, vamos a cambiar el Consejo. Primero, vamos a cambiar el Consejo Supremo Electoral, vamos a poner gente en que todos confiemos, pongámonos de acuerdo. En segundo lugar, va a decir, vamos a desmontar el sistema de este bandido que armó él con Arnoldo Alemán en el año 98. En 1998, armaron el sistema de que los dos grandes se conviven a todos los demás que fueran creciendo para que solo entre los dos se iban a repartir. Entonces, me consta, porque yo me di cuenta cuando hicieron esa negociación, y hubo oposición dentro del Frente Sandinista en ese momento, a esa posición. Entonces, ese sistema ya no le funciona. Entonces, es lo otro que tiene que desmontar. Hay cosas muy claras que plantea el FAT, por ejemplo, en los 15 puntos. Por ejemplo, tiene que aceptar que se haga transmisión de datos desde la Junta Receptora de Votos. ¿Por qué no? La comunidad internacional nos puede dotar perfectamente de asesoría y de los recursos para que desde cada una de las 12.000 o 14.000 Juntas Receptoras de Votos se transmita hacia el centro. Entonces, él tiene que dar pasos como esos. Si no los da, va a seguir siendo una pantomima y va a seguir entonces viéndose como que quiere otra vez elecciones farsas. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.